Muy buenas noches señores, es ocasión de brindar y que nos sirvan licores, mi historia voy a contar nacido allá en un pueblito, la tierra de mi mamá un paraíso chiquito, que se llama Samaná yo soy el nieto de Rosita, un gamín como ninguno el que andaba a pata limpia y me decían caballuno siendo muy niño salí, con rumbo allá a Bogotá y a los años me aburrí, y a Cali yo fui a parar de mi hogar yo me evadí, en busca de un ideal y amén que lo conseguí, pues me ayudó un familiar desde aquí a la distancia, hoy yo quiero saludarlos a mis amigos de infancia, cuanto quisiera abrazarlos siendo un joven aprendí, el arte de negociar y para sobrevivir, lo que hay es que trabajar un gran amigo me dio, me dio la oportunidad de viajar al exterior, y mis sueños realizar para ayudar a los míos, hermanos y madrecita y a lo más tierno y querido, Ana Sofía que es mi hijita hoy que me encuentro distante, tan lejos de mi país lo recuerdo en todo instante, y quisiera poder ir esto es muy duro les digo, y dan ganas de llorar un abrazo a mis amigos, me despido, soy Julián un abrazo a mis amigos, me despido, soy Julián un abrazo a mis amigos, me despido, soy Julián un abrazo a mis amigos por escuchar